El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Muy queridos hermanos y hermanas, nos regala hoy el Señor el sexto día del novenario preparatorio a la festividad de San José. Por eso, dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Reflexión para el día sexto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino que les he preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, pero cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, y el Rey les dirá, en verdad les digo, que cuando hicieron eso, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Me traslado un poco a mi época de estudiante, cuando con los cuadernos, iba a clase, y bueno, pues entonces me decían, si estudias, las cosas irán bien. Y sí, uno estudiaba, va y viene, luego llegaba la época de exámenes, y venía el gran problema. ¿Cuáles irán a ser las preguntas? ¿Cómo irá a ser de difícil ese examen? No tenemos idea de lo que va a preguntarse, ¿será aquí, será allá? ¿Será muy fuerte, será muy suave? No teníamos idea. Pues, ¿cómo les parece que en la vida, Dios es tan bueno, que nos da la pauta del examen final de la vida? Y este capítulo 25, nos habla el examen final de Jesús. Cuando ya lleguemos al final, nos dice, el Señor te preguntará, me preguntará, ¿me diste de comer? ¿me diste de beber? ¿me visitaste cuando estaba tan enfermo, o estaba en cárcel? ¿tuviste compasión de mí? ¿estuviste entonces al cuidado de lo que me pasaba en mis hermanos? Por lo tanto, maravilloso el Señor. ¿Cómo tenemos que agradecerle? Por eso, hoy se nos invita a tener en cuenta la virtud de la confianza. Sí, es que con Dios nuestra vida está asegurada. Con Dios el examen final ya está puesto. Lo que tenemos que hacer es entonces, pues vivirlo bien y cumplirlo, y así entonces estaremos viviendo como San José, que dice la Biblia que era bueno, que era justo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente en la confianza de Dios y vivía totalmente entregado a Él. Por eso, Señor, hoy queremos suplicarte que como San José nosotros confiemos en Ti. San José bien tuvo grandes problemas, inmensas dificultades, pero confió totalmente en Ti. Señor, que yo también confía en Ti, porque me acabas de mostrar que me amas tanto, que me dices que es lo más importante que yo debo hacer y que tanto te agrada. Por eso, celebramos al Señor que hizo tanto en San José a través de los gozos. Pues eres santo sin igual y del mismo Dios amado. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Antes que hubieses nacido, ya fuiste santificado y al eterno destinado linaje y sangre real. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres sin segundo. Después de María el mundo vio tan santa criatura y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano cuando en tu santa mano floreció la seca vara y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios con María tu esposa y gloria tan prodigiosa canta el coro angelical. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso y a los cielos victorioso a Jesús acompañaste y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores alcanzando mil favores al que te llama atribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y de Dios el más amado. Sed, José, nuestro abogado en esta vida mortal. Oración final. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. que te siga asistiendo que tengas plena confianza en Él, pues Él te bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.